Bueno, pues estamos de nuevo con el señor Giggs Turo. Y saben, yo estoy muy tan emocionada de que él está aquí porque yo siempre he dicho, por lo menos a mis hermanas, que lo que uno lee en las escrituras debe leerse entre líneas. Porque hay tanto ahí. Y eso es lo que él hace. Así que yo les insto a que por favor traten de hacer lo que él está diciendo. Porque eso es tan católico y tan satisfactorio, espiritualmente satisfactorio. Tenemos una llamada. Hola. Hola, madre. Hola, ¿de dónde es usted? De Pensilplenía. ¿Y cuál es su pregunta? Mi pregunta es para Monseñor. La semana pasada yo asistí a una clase de estudios bíblicos y la primera pregunta que el sacerdote nos hizo fue ¿Cuántos de ustedes creen que hay errores y equivocaciones en la Biblia? Y la mitad de la clase levantó la mano y él dijo, sí, es verdad, hay errores en la Biblia. Él dijo, después de todo, ahí mismo, en el principio, en Génesis, hay dos narraciones de la creación. Y él dijo que las dos no pueden ser ciertas. Y por supuesto, después de oír a Schroederhan hablar durante seis horas sobre la inerrancia de la Biblia. Bueno, yo diría esto, tomando el ejemplo específico que usted dio sobre las dos narraciones de la creación, esas no se contradicen mutuamente. ¿Sabe usted? Es posible que haya una narración complementaria para que una de una parte de la historia y la otra de la otra parte. Así que hay dos narraciones diferentes, pero una completamente complementa a la otra, eso es todo. Pero su pregunta es más amplia que eso y mi respuesta a eso es que yo lo más signo es decir que yo creo que la Escritura es inerrante. Especialmente cuando usted considera que el meollo de la Escritura es para presentarnos a la enseñanza de Dios y, bueno, digamos también su doctrina. En otras palabras, ahora en eso yo estoy, bueno, yo soy Cristo, yo diría que estoy dispuesto a morir por eso porque cuando la doctrina está siendo comunicada, eso es inerrante. Y si no lo fuera, entonces no habría nada que hacer. Si usted estuviera leyendo sobre algo que es doctrinal y usted tuviera que preguntarse o chequearlo de alguna forma, dudando si puede o no ser cierto, entonces, bueno, olvídese. Así que, sí, sí, ahora hay secciones de la Escritura donde la cuestión del bien y el mal no surge. Y es muy interesante en eso, sí, yo no sé si se puede decir que esto es correcto, esto es cierto y, bueno, y esto es falso. Por ejemplo, si yo hago un chiste, sabe usted, bueno, pues, situado y digo que dos hombres iban caminando por la calle Broadway y uno dijo esto o lo otro, bueno, sería ridículo que usted dijera, bueno, ahora, espera un minuto, ¿eran realmente dos hombres caminando? No, 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 eso es irrelevante porque, bueno, yo le estoy diciendo, bueno, yo quiero ser gracioso, ¿no? No decir la verdad ahí. Así que hay partes de la Escritura que serán así, que es inapropiado plantear la pregunta si algo es correcto o incorrecto, pero donde hay enseñanzas, invaliblemente, tiene la razón. A mí me gusta citar el capítulo 6 de San Juan, cuántos alejaron cuando nuestro Señor les habló sobre la Eucaristía y nuestro Señor se miró, quiero decir, Él perdió toda su audiencia. Ahora, hay personas que me han abandonado, lo cual está bien, pero nunca toda la audiencia se me ha ido. Y Él se miró listo para perder a sus apóstoles y les dijo, ¿y ustedes también me van a abandonar? Y Pedro le dijo, lo que todos nosotros debemos decir, ¿a qué diríamos? Tú tienes las palabras de la vida eterna. Bueno, ¿cómo vas a actuar sobre eso? Así que yo les doy las gracias por su pregunta y yo sé que usted comprende ahora que no hay error alguno en la Biblia. Tenemos otra llamada. Hola. Hola. ¿De dónde es usted? Soy José, del niño y el madre. Maravilloso. Estoy muy feliz de estar en su programa y le deseo lo mejor a buen señor. Yo tengo una pregunta en relación a qué fue lo primero, ¿fue la tradición o fue la escritura? Y esto es en respuesta a una pregunta que me ha estado molestando algo. Yo tuve una discusión con alguien que no mencionaré, pero ¿qué vino primero, la tradición o la escritura? Yo diría que la tradición. Yo creo que debe ser así. Cuando estábamos en el desierto. Bueno, de eso se habló primero y se habló tan a menudo que quedó como congelado en una forma en particular y a la larga fue escrito. Así que, bueno, la tradición fue primero y lo mismo ocurrió con el Nuevo Testamento. Bueno, usted sabe que las personas no seguían a nuestro señor por donde quiera con una computadora portátil. Bueno, escribiéndolo todo, claro. Fue una experiencia que se meditó, se discutió. Y, claro, repito, debido a la adoración de la necesidad como de usar esto y mantenerse consciente de lo que Dios, de lo que Cristo había dicho y hecho que se usó en el culto. Y a la larga fue puesta en forma escrita. ¿Cuántos años ya ocurrieron en el Nuevo Testamento antes de que los evangelios comenzaran a ser escritos? Bien, esa es una pregunta interesante, madre, porque está siendo discutida ahora. Ahora, el método de asignar las fechas es este. Esto viene a ser una sorpresa para muchos, ¿eh? Pero el primer fragmento del Nuevo Testamento que fue producido fueron las cartas de San Pablo. Él las comenzó a escribir en el 51, la primera de Tesa daonicenses, y no la escribió hasta el 59, Año del Señor, y luego no sepan que ellos vendrían más tarde. A ver, vendrían a finales de los años 60, y el de Marcos, entonces, pues, serían los 70 para Mateo, Lucas y Juan serían escritos aún más tarde. Pero ahora lo que es interesante es que un número de cosas están apareciendo, que están tentando a las personas a pensar que tal vez los evangelios fueron mucho más antiguos. Estoy pensando en un par de cosas. Uno es un descubrimiento en la biblioteca de Oxford, solamente hace un par de años, de una copia realmente muy antigua de Mateo. Y cuando se estudia este documento en particular, puede entonces, o pudiera ser tan antiguo como el año 50, o, bueno, quizá tal vez el año 45, o, bueno, tal vez algo más antiguo que eso. Lo que es sorprendente, no hay ningún libro que nos haya llegado de la antigüedad con una distancia tan cercana en el tiempo del hecho real, y también el informe sobre ello. Entonces tenemos, bueno, pequeñas cosas, pedacitos del evangelio de Marcos, pensamos, que fueron hallados entre los papiros del mar muerto, y ellos pueden tener una fecha, de nuevo, cerca del año 50. Bueno, eso significa, bueno, no solamente, claro, usted tiene que, usted no tiene que suponer que esta fue la primera copia que Marcos hizo. Aquí, pues, tenemos una copia del 50. ¿Quién sabe cuánto antes Marcos fue escrito y la copia que llegó a Gumbram, entre los rollos del mar muerto, estos datan del 50? Pero eso no quiere decir que sean los originales. Los originales podrían haber sido aún más antiguos. Así que, en otras palabras, existe esa posibilidad que muchas personas gustan de echar a un lado, pero está ahí. Está como insistiéndole a los académicos dar una fecha de los evangelios mucho más antigua que lo que tradicionalmente hemos hecho. Pero la tradición existió desde los tiempos de nuestro Señor, hasta los años 50. Correcto. Todo lo anterior al 50, todo fue la tradición. Esa fue una gran pregunta, gracias. Tenemos otra pregunta. Hola. Hola. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es, ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia? Porque aún en las traducciones católicas hay variaciones. Sí, eso es cierto. Muchas veces las variaciones son insignificantes y es que solo, bueno, no tienen importancia alguna. Pero hay una de las traducciones muy fieles. Yo contesto esa pregunta en esta forma. Bueno, de paso, esa es una pregunta constante. Casi todas las veces que yo hablo, las personas sacan esto a colación. Bueno, si usted va a hacer un profundo, cuidadoso y académico estudio de las escrituras, entonces la traducción que yo tengo aquí de su biblioteca, madre de Ignatius Press, la versión católica autorizada y realizada, está actualizada y es muy exacta, es muy útil entonces para un estudio preciso, aunque algunas veces usted puede querer leer las escrituras para disfrutarla solamente y en ese caso la nueva Biblia de Jerusalén sería buena y, bueno, más que nada algo que uno raramente piensa porque ya no se habla de ella mucho, ya, bueno, ya realmente no se imprime la traducción de Monseñor Knox. Entonces, él era un genio del idioma, ¿sabes usted? Sí. Cuando le escribíamos le podía pensar que él había inventado el idioma inglés. Bueno, y él, bueno, me gustaría decir esto que él, en la Biblia hay algo llamado los salmos acórsticos, que significa que en hebreo la primera letra del primer verso de este salmo comienza con la letra a la fonética, la primera letra del alfabeto hebreo, el segundo versículo comienza con la letra B y así hasta el final del alfabeto. Bueno, la mayoría de las personas que traducen eso dicen, miren, yo estoy suficientemente satisfecho de hacer una traducción de esa palabra y no tener que buscar la traducción que comience con A o con B o lo que sea. Pero Monseñor Knox, bueno... Él lo hacía. Él comenzaba el primer verso con la letra A, la B y así sucesivamente. Pero ni siquiera él con todo su talento pudo hacer algo sobre ser, ¿eh? Sí, la celda no ocurría, la A, la X, la X, la X no ocurría. Nosotros tenemos la nueva traducción del Monseñor Knox y la conservamos, es realmente bella. Y tenemos otra llamada, hola. Hola, hermana, buenas noches. ¿De dónde es usted? Yo soy de Chicago. Oh, maravilloso, ¿y cuál es su pregunta? Mi pregunta es esta, cuando nosotros oramos y pedimos gracias y entendimiento, ¿cómo discernimos la voz del Espíritu Santo de nuestros propios pensamientos? Gracias, hermana, te voy a colgar. Bueno, ya estaba mirando muy bien. Recibimos esas de vez en cuando, Padre. Son las difíciles. Bueno, yo te digo una cosa, yo le he hecho una analogía que usé anteriormente al hablar de evaluar el comentario, en particular de la Escritura. Lo que usted está siendo inspirado a hacer cae dentro del marco de la fe. Quiero decir, una cosa que usted puede rechazar inmediatamente, ¿no? Claro, si esto, bueno, si usted cree que esto le está, pues, dando testimonio a usted, que usted debe cometer un acto inmoral, eso lo puede desechar de inmediato. Pero bueno, por lo demás, claro, no, yo no sé, yo no sé. Usted puede considerar las circunstancias, en otras palabras, lo que usted está sacando de esta experiencia, es esa inspiración. Hago esto, o lo otro, y es seguro que lo sabe usted de acuerdo con las normas de la fe. Hay que saber más sobre su vida, pues, para saber si se aplica. Si usted está en lo cierto aquí, o si no lo está, ¿eh? Se conoce por los frutos. Sí, claro, claro. Por supuesto, los frutos vienen después, ¿no es así? Estábamos trabados. Bueno, muchas personas me preguntan, madre, ¿cómo sabe usted que esta es la voluntad de Dios? Y yo le digo, bueno, pregúnteme el año próximo. Si tiene éxito y produce muchos frutos, yo creo que es la voluntad de Dios. Pero uno no sabe eso por anticipado. Y hay que dejarlo un poco en manos de Dios, ¿no es así? Quiero decir, uno no puede. Yo sé de un hombre que en el movimiento carispático una vez, fue donde un amigo mío que tenía un bote y le dijo, el Señor me dijo que usted estaba supuesto a darme su bote. Y el hombre le dijo, bueno, cuando el Señor me lo diga, yo le daré mi bote. Pero hay una regla como cuando uno está orando y pues alguna idea o algún sacrificio o lo que le venga a la mente. ¿Hay una manera que uno pueda decir, esto es de Dios y hay que hacerlo? ¿O es acaso mi mente? Bueno, eso lo detendrá usted también. Si es algo que su tendencia está guiando, entonces yo estaría más sudoso, ¿no? Claro, pero bueno, esto es maravilloso. ¿A usted? Yo parezco estar inspirado en un viaje a Europa. Yo creo que eso sería fantástico. Bueno, si yo estoy contento que Dios quiere que yo haga eso, ¿no? Bueno, yo debo considerar eso porque es algo que a mí me gustaría realmente, pues, hacer. Sí. Si va en contra de nuestra voluntad, entonces casi seguro... Es el Señor. Sí, porque yo normalmente no pensaría en eso y no me gustaría hacerlo en realidad. Bueno, todo este lugar es un ejemplo de eso. Yo pienso que nuestro Señor tiene un gran sentido de rumor. El Pozo, la primera red católica de televisión, detrás de una comunidad enclaustrada, en el cinturón bautista de Estados Unidos. Y no tenemos ninguna experiencia y 200 horas. Esa no es una manera de comenzar una red televisiva, pero funcionó, sabe usted. Y si pensamos en la forma en que el Señor le dijo a los apóstoles. Una vez cuando regresaban, el Señor les dijo, cuando yo los envié, si se mató, ¿ansiaban ustedes algo? Él dijo que no. Hemos perdido la esencia, yo creo, del Evangelio. Yo no digo que vayamos a comprar un Cadillac, si usted solo puede comprar un par de patines. Pero el Señor nos inspira a hacer cosas por Él. Hacer cosas por su iglesia. Hacer cosas por nuestros vecinos. En especial, en especial, el buen ejemplo, la oración. Así que usted nunca tiene que temer a esa clase de inspiración. Y yo tengo la esperanza de que esta noche usted reciba una gran inspiración. Adivinen lo que es, sí. Tienen razón. Así que, por favor, sean generosos. Yo tenía que hacer una apelación, y no me gustan estas cosas, pero la primera apelación de este año, yo sé y doy gracias al Señor, pero necesitamos algún dinero muy rápido y muy urgentemente. Padre, usted tiene como un minuto. ¿Nos quiere bendecir, por favor? Lo leo, pero antes de hacerlo, yo puedo decir muy rápidamente, muchas, muchas gracias, no solo por todo lo que usted hace. Gracias, eh. También yo siempre he estado muy consciente de la enorme necesidad que usted está llenando en la iglesia de Estados Unidos de América. Gracias, Padre. Eso me alienta. Que la paz y las bendiciones de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. O usted tiene que volver, sin duda alguna, porque tuvimos muchas preguntas que fueron contestadas en la forma correcta. Solo tenemos 30 segundos. Pero yo quiero que ustedes sepan que siempre hagan lo mejor que puedan para Jesús. Siempre hagan lo mejor que puedan por Jesús. Cuando uno construye una iglesia, todo, recuerden, Él recibe lo mejor y usted lo menos. Y esa es la manera en que debe ser. Bueno, Dios los ama. Gracias por las oraciones, por nosotros y por todo lo que nosotros hacemos. Y recuerden que Él los ama infinitamente. Adiós. Gracias. 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 Gracias.